Había una vez en un colorido pueblo llamado Alegría, un burrito llamado Fido. A diferencia de los demás burros, tenía un sentido del humor único y siempre estaba lleno de energía y diversión. Sus orejas largas y su risa contagiosa le hicieron ganarse el apodo de Fido el burrito risueño. Un soleado día, Fido estaba en el mercado riendo y jugando con los niños del pueblo. De repente, escuchó un anuncio emocionante del gran concurso de talentos de alegría. Fido no podía resistirse a la idea de mostrar su talento y hacer reír a todos. Decidió formar un grupo con sus amigos, Lola, la simpática oveja, y Pedro, el curioso pato. Juntos, los tres amigos se embarcaron en una búsqueda para encontrar el talento perfecto. Se toparon con desafíos divertidos, como cruzar un río en un bote improvisado hecho por Pedro y escapar de un enjambre de abejas curiosas. A pesar de los obstáculos, siempre encontraban una manera de reír juntos y fortalecer su amistad. Un día, mientras exploraban el bosque, encontraron a Beatriz, una ardilla ingeniosa con una voz melodiosa. Se unió a su grupo y todos compartieron historias y risas alrededor de una fogata. Juntos, idearon un plan para crear el acto más sorprendente que Alegría hubiera visto jamás. Finalmente, llegó el día del gran concurso de talentos. El escenario estaba lleno de luces brillantes y una multitud emocionada. Fido y sus amigos estaban nerviosos pero emocionados. Cuando llegó su turno, subieron al escenario y realizaron un espectáculo mágico. Primero, Pedro se zambulló en un barril de agua y emergió como un pato bailarín, arrancando risas y aplausos de la audiencia. Luego, Lola y Beatriz se unieron para hacer un número musical encantador, mientras Fido se encargaba de los efectos cómicos. Finalmente, Fido reveló su gran sorpresa, un sombrero mágico que hacía todo tipo de trucos, haciendo que la audiencia se doblara de risa. Los jueces anunciaron a Fido y sus amigos como los ganadores del concurso. Desde ese día en adelante, Fido y sus amigos esparcieron risa y alegría por todo el pueblo, y Fido se convirtió en un verdadero héroe local. El pueblo de Alegría nunca dejó de reír, gracias a la amistad y el humor de estos amigos tan especiales. Y así, esta historia nos recuerda que la risa y la amistad son tesoros invaluables que pueden hacer que incluso los días más grises se llenen de luz y felicidad. Fin Si te gustó el cuento, no olvides suscribirte para que sigas disfrutando de cuentos divertidos. Si te gustó el cuento, no olvides suscribirte para que sigas disfrutando de cuentos. Si te gustó el cuento, no olvides suscribirte para que sigas disfrutando de cuentos.